Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Porque estamos a punto de ver el capítulo 47 de Scribitoilet, maldito ruso de esta vez No solo me pillas a las 11 de la mañana, sino que me pillas de vacaciones, yo te mato Pero bueno, lo importante es que estamos aquí improvisando como bien he podido un setup para verlo Para reaccionar con todos vosotros y ver lo que pasa Porque he visto la miniatura y esto pinta bastante mal Así que antes de nada todo el mundo a coger el móvil, el celular, a dejar un like, suscribirse al canal y a tener la campanita No tengo trípode para aguantarlo, así que hacedlo yo que sé, con la mejilla así ¡Ay, mi abonido! Así que bueno, aquí están suscritos, con la campanita de llevad al like, dado todas esas cosas que hacéis siempre Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, por supuesto, de Scribitoilet Las reacciones, los análisis, absolutamente todo Y que otras cosas os gustaría ver por el canal de León Vacacionarón Así que sin nada más que decir, sin nada más que añadir Ahora sí que sí, vamos a ver el capítulo recién salido del horno, número 47 de Scribitoilet Creo que al titante y mi man le van a pasar cosas malas, yo me lo intuyo, pero bueno Veámoslo, reaccionémoslo juntos y ya lo que suceda, ya veremos Vale, amigos, 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 ya estamos aquí listos y dispuestos para ver qué es todo lo que va a pasar en este capítulo 47 No sé ni cómo voy a ir aguantando el móvil, que no tengo ni la cámara, que es un móvil, pero bueno, graba perfectamente Así que vamos a ver, primero reaccionamos y luego lo analizamos, como siempre Vamos allá, maestro Tengo miedo Capítulo 47 El speaker mambos huyendo de Citar TV Man La ciudad ya está súper destruida, ¿eh? ¡Qué batalla, qué batalla esto! ¿Qué batalla? Vale, vale, ya estamos todos nos he acabado No, no Dios Ah, no alleged No, no, no Los demonios, te meto ¡Qué batalla, sí! ¿Qué ha sido esto? ¿Pero qué carajo ha sido esto? ¡Ah, carajo! ¿Cómo es de presencia? ¿Qué ha sido esto? ¡Oh, oh! ¡Ah, da su mano! Vale, 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 vale Vale, amigos, vamos a verlo desde cero analizándolo Esto ha sido un capítulo muy bestia Pero ¿cómo han pasado tantas cosas en tan poco tiempo? Es que estoy flipando A ver, no sé, voy a poner otro plano Voy cambiando de brazo, ¿no? Me parece la mejor opción y la mejor idea ¿Qué carajo ha pasado? Vale, vamos parte por parte Porque esto aún no lo proceso, ¿eh? Todo en orden El speaker mambo subiendo y era todo una trampa De los esquividito ¡Ay! De los esquividito Y le seguimos El titán Tidimani se escucha una voz que está seguramente Ya sabremos lo que dice Pero habrá que ver los típicos vídeos de Armonizando los capítulos de esquividito Y desde adelante para atrás y de atrás para adelante Porque es que si no, no te enteras de un carajo Aparece el Alpha todo chetado Con todos sus poderes Con todas sus mejoras de rayos láser Con absolutamente todo ¡Mama! ¡Qué chetada lleva! Empieza una pelea épica El titán Tidimani O sea, chicos El titán Tidimani se estaba bajando Al esquividito Al esquividito Alfa Se bajó al speaker mambo Es que se los hubiera bajado Absolutamente todos Pero han hecho una pedazo de treta Estoy muy triste ¿Qué coste que...? ¡Por nuestro titán Tidimani! Ahí es donde llega Un esquividito Que han diseñado Única y exclusivamente Los esquividis Para acabar con el titán Tidimani Es que no se puede competir Contra esta gente Van siempre un paso por delante ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Le cortan los altavoces Y tú ahí dices Bueno, ya está Efe, titán Tidimani Pero es que es un personajazo Tan increíble Y está tan sumamente ¡Toma Efe! Le mete un puñetazo Y se lo acaba de cargar ¿Qué pasa? Que ahora el esquividito Y le da alfa por detrás Le mete un fogonazo Espectacular Y es donde revienta bastante A nuestro querido titán Tidimani Que lo pilla Es que el titán Tidimani Aún con todo Le tira un gadgeto cancho Lo acerca y dice Sí, sí ¿Que me quieres matar? Te vas a cagar Y le mete toda la frecuencia En la cara Es que... Y yo, amigos Yo creo firmemente Que titán Tidimani Se lo hubiera bajado A él y a todos Creo que titán Tidimani Es el ser más fuerte Más poderoso Y más indestructible Que ha pichado todo Tirdown Porque si no Nos hubieran aliado Tres bichos Para acabar con esto Y ahí cuando está a punto De matarlo Aparece el Speakerman Vos Hay nuestro Speakerman Ay, como te echamos de ver No sigues parasitado Y bueno, lo mata, ¿no? Yo diría que con esto ya lo... Luego el Skibiditoilet alfa Le dispara con un rayo En el... Ay, es que estoy muy triste Es de mis... O sea, los Tidimani Yo creo que son mis personajes favoritos De todo Skibiditoilet Es de los que más hemos disfrutado He hecho vídeos de ellos De Minecraft De todo De todas partes Y es que lo matan Claro, aquí aparece ya El último Skibiditoilet Que qué carajo hace O sea Se han aliado entre 4 o 5 Espera un momento El Titán Tibiman no ha muerto Estaban a punto de lanzar Un parásito gigante Claro, este es el científico Que estaba a punto de lanzar El parásito gigante Si os fijáis en el humillo El humillo significa que está vivo Ay, top 10 alegrías Que me he llevado en mi vida Qué locura Claro, porque se tira el parásito Y ya está Y ven que ya no se puede hacer nada Y dicen Hemos terminado la misión O sea, qué barbaridad El capítulo Es que Lo acabo de ver otra vez Y me parece una Es el capítulo más bestia De toda la historia De Skibiditoilet Pero qué carajo es esto, tío El alfa nos dispara Y aquí cuando dices Vale, se ha acabado el capítulo Vale, muy bien Tal Atención Porque Ahí aparece Yo creo que es el mismo ser humano Que en el capítulo En el 45 creo que era Aparecía en una ventana Modo easter egg Y aparece para llevarse la cámara Ay, Dios mío Los seres Es que fijaos en la foto de perfil De TheFuckBomb De verdad, poca broma Fijaos en la foto de perfil Y fijaos ahora en quién Agarra la cámara Es él Es que es él O sea, el propio TheFuckBomb Se ha hecho canon a sí mismo en la serie Este pavo es un genio Este pavo es un maldito genio Vale Vamos a verlo ya Con los últimos detalles Vemos una ciudad totalmente destruida Esto ya es un análisis Buscación de easter eggs Ciudad destruida El speaker va consumiendo Pensad que desde el principio Fue un plan Para hacer Al Titán TV Man Un parásito O sea, me vuelvo loco Espera, espera He visto algo He visto algo Esperad, mirad Ay, cuando pasa Allá abajo Bueno, no es nada Creo que es un escombro Y ya está, eh Hay muchos escombros por la ciudad El Titán TV Man Que es tan badass Es tan puto Amo Es tan el mejor Que en vez de perseguirle corriendo Dice Me voy a cansar las patas No Me teletransporto Es mi padre Se escucha una voz Que no sé lo que dice Esto sí que os necesito a vosotros Ponedlo todo por los comentarios Además de todas vuestras teorías Por supuesto Quiero saber todo lo que pensáis Todo lo que opináis Todo lo que creéis Porque esto es una La locura y una barbaridad Aparece el alfa Creo que batalla Que llevábamos todos Deseando ver Mucho tiempo Se ha dado Y yo Para mí hay un claro De la red Pierde el Titán TV Man Porque se alían Entre cuatro O sea, entre tres Y el cuarto es un científico Que le lleva un parásito gigante Pero es que entre tres Aún así Para Para No le hace nada El rayo espantavo Pierde su señal Lo que quería 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 matar Creo yo Hasta que aparece este hombre Este escribidito Que está muy loco Y muy roto Daba Es que lo mata Es que Lo pilla por detrás Pero aún así El tío se lo baja Le dice puñetazo Puñetazo Es que Claro Por detrás Le rompe el jetpack Para que no pueda escapar A un lado Le rompe Ah no El jetpack Que estaría también sujeto A lo que es El altavoz principal Le saca un ganchito Es que Titán TV Man Eres mi Dios mío No te quiero Y aquí lo mataría Mataría el alfa Es que este pavo Está muy roto Lo mataría Vamos De este pavo No mata nadie Aparece el speakerman boss Con un cuchillo Madre mía Si ese cuchillo Es tamaño speakerman boss Ese cuchillo Se lo clava Pero no muere Yo pensaba que aquí lo mataría Pero no muere Le mete un rayazo el alfa Que también lo mata Entre todos Lo empiezan a reventar Esto tiene las manitas Total Y cuando llega Al fío científico Es que es increíble Le tiran el Escribi parásito Y ahí está Se ha ido Que locura Que locura Mira 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 El speakerman boss Fijaos en el speakerman boss Un momento Que tiene No tiene super rara La cabeza O sea Sé que es por parte del parásito Y porque le falta Un altavoz Pero no tiene la cabeza Un poco rara Al speakerman boss Le han pasado cosas Que no sabemos Él se va Totalmente El científico también Y el alfa Disparado De esta cámara Que acaba encontrando Un ser humano Este capítulo Tiene demasiada información Y demasiadas movidas Y yo no sé Cómo reaccionar a esto Así que amigos Ya que yo no tengo Ni idea de cómo reaccionar a esto Ya que yo estoy totalmente Anonadado y absorto Quiero volver a casa Para verlo más detenidamente Para hacer 18.000 vídeos Y todo Quiero que vosotros seáis Los que ahora dejéis un like Suscribéis al canal Por supuesto Y pongáis en los comentarios Todas vuestras teorías ¿Quién es el ser humano del final? El poder y lo roto Que está Titan TV Man Que sigue vivo Y va a volver más fuerte Que nunca le van a meter 19 modificaciones Lo van a hacer una TV Plasma Plus OLED Con internet y Nespli Y se los va a bajar A absolutamente todos Así que cuidado Así que bueno Por mi parte Eso ha sido todo Procedo a continuar Con mis vacaciones Mientras le doy vueltas Al coco De qué carajo Acabamos de ver Porque ha sido El mejor capítulo de lejos Ojo que se acerca El capítulo 50 Y la serie tiene Un ritmo muy largo Podría acabar en el 50 No creo Pero es que me parece Una locura Una barbaridad Y espero todos Vuestros comentarios Y todas vuestras teorías Dicho esto Así que sí Yo me despido Todos vosotros Gracias de corazón Por acompañarme Hasta el final Y nos veremos En la próxima con más Adiós Dicho esto Júbeta Júbeta Janice Júbeta Gracias por ver el video.